La revolución continúa en AEW con su segundo pay-per-view desde su debut en televisión. Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Spanish Upper. Cada vez que necesitamos una semana más, un vídeo más hablando de esto que tanto nos gusta, que tanto nos apasiona del wrestling profesional, como siempre y antes de nada estaros recordando que estéis suscribiéndose y dándole a la campanita para enteraros de cuándo hicimos nuevo contenido, así como lo sigáis en nuestras redes sociales en arroba uppercatspanish en Twitter. Estamos aquí, una vez más, otro pay-per-view de AEW, ya como es tradición, el bueno de Alejandro cubre AEW en directo con los compañeros de Solo Wrestling en el radio show, por lo cual es mi deber, como Wrestling Rodri, el cubrir aquí. Y Alejandro nos dejará sus comentarios al final que hizo, al final de la noche en caliente. Tendremos la posibilidad de escuchar a Alejandro y ver qué nos tiene que decir sobre este nuevo pay-per-view que en el Vine tenía ese Dark Order contra ECU. No voy a entrar mucho, combate normalete, posiblemente un buen combate para un pre-show. Dark Order sigue buscando a su líder. Ahí tenemos un poco de tease por parte de Christopher, de Christopher Daniels, pero al final creo, o tenemos la sensación de que tenemos que seguir esperando para ver quién es el Exalted One. Dark Order se lleva la victoria. Y tenemos un pequeño appearance de Cole Cabana, ese comentarista, esa leyenda del circuito norteamericano. Haciendo también su aparición, una vez que dijo que iba a dejar Ring of Honor durante un tiempo. Así que veremos a ver cuáles son sus planes, o si esto simplemente ha sido un One Night Lonely, o vamos a verle con más regularidad en el producto de AEW. Y empezaba el pay-per-view, empezamos el pay-per-view con un combate que quizás es de los que menos me gustó la cartelera, o para ser una cartelera tan bien equilibrada y tan bien construida, me parece que este no fue el momento o la forma de empezarlo. Empezamos con un Jack Hager haciendo su debut in Ring en All Elite contra Dustin Rhodes. El problema no es el hecho de que todos sabíamos que no iba a ser un gran combate. Todos sabemos las limitaciones que tiene la edad de Dustin Rhodes. Todos sabemos que Jack Hager nunca ha sido ese super worker in Ring. El problema es que, primero, al hacer buildear esta bestia que podría ser Hager, que podría ser MMA, que esté invicto, que si velator, que si no sé qué, no sé cuál. Demasiado 50-50. Dustin Rhodes tendría que haber sido molido aquí. 15 minutos con un Dustin con varios combats. Yo, personalmente, hubiera hecho 7 minutillos, un Jack Hager mucho más dominante, 1 o 2 combats por parte de Dustin Rhodes, pero que se han cortado rápidamente, y para casa, porque a mí me acabó nadie. El prestigio de Dustin Rhodes no se va a ver afectado por una derrota rápida contra Jack Hager. De hecho, el segundo combate, Darby Allin contra Sammy Guevara, estuvo hecho a la perfección. Un Darby Allin que volvía al ring, ¿no? Después de haber sufrido esa lesión por parte de Sammy Guevara. Hicieron un poco como lo que fue ese Kushida contra Hiromu Takahashi hace un par de años. Que fue todo rapidísimo, con spots espectaculares. Muchísima acción en muy poquito tiempo, pues para animar al público, ¿no? De cara a lo que iba a venir más adelante. Quizás hubiera puesto este combate en el opener, para animar al público, después de haber tenido ese Jack Hager contra Dustin Rhodes, que tenía un ritmo mucho más lento, y luego ya haber seguido con el que iba a ser el, sin duda alguna, mejor combate de la noche. Darby Allin vence a Sammy Guevara. Acertada decisión. Darby Allin es una estrella por lo diferente que es y lo bien que se le ha construido. De nuevo, no nos cansaremos de decirlo. Alex y yo siempre vamos a decir, Darby Allin es de las mejores personas que ha creado AIDUP en estos meses. Entonces, esa utilidad que se le dio en Evolve no tiene nada que ver con cómo la han puesto aquí. Alin tan diferente al resto del roster, han sabido explotarlo tan tan bien. La verdad es que es un punto a favor en todo lo que ha hecho AIDUP hasta el momento. Y tenemos a un Darby Allin que por qué no podría ir subiendo. Y de nuevo, me parece que como aspirante al título de manera semi-regular, de vez en cuando, cada seis meses, un combatito aquí, un combatito allá. Como hicieron con Scorpio Sky, es un arco pequeñito, ¿no? La verdad es que le vendría genial a un Darby Allin que no está llenísimo de potencial. Primer combate titular de la velada, para mí el mejor combate de anoche, de largo. De largo. Se fueron bastante, bastante. Yo creo que es el combate más largo de la velada, efectivamente. Con 30 minutos, 6 segundos, Adam Page y Kenny Omega vencían a los jumpbacks en un verdadero clásico. Para mí es de los mejores combates que ha tenido AIDUP hasta el momento. Me tendría que meter a ver en mi spreadsheet a ver cuáles, ¿no? En cuáles ha habido, porque tenemos ese Kenny Omega contra Jon Moxley, tenemos ese Dustin Rhodes contra Cody. Pero la verdad es que, me parece que aquí cliquearon a todos los cilindros y sobre todo, tenían que construir a Adam Page. Y creo que eso es lo que hicieron. Hicieron a la perfección. Muchos callbacks o muchas similitudes con ese Fighting Spirit in Evolve. Con un Kenny Omega, pues, estando un poco dubitativo al principio del combate, no saber si sí o si no. Con un Mike Jackson siendo la parte de los Bucks más agresiva. Con un Nick Jackson también empezando suave, pero escalando, intensidad escalando. Es muy interesante la reacción del público. Un público detrás de Omega, un público detrás de Page, al contrario de los Bucks, que en principio serían los faces naturales, por así decirlo, de este combate. Y conforme va pasando el combate, les dan spots a los Jackson un tanto más gilish, rompiendo tags, rompiendo hot tags, rompiendo spots, para, pues, eventualmente crear ese aura, ¿no? Ese dos contra uno contra Omega esperando al comeback de Page. De nuevo, una química espectacular. Spots de otro mundo. Una psicología que estaba ahí durante todo el combate. Ya fuese con el hombro de Omega, ya fuese con la espalda de Matt Jackson, ya fuese con esos momentos dubitativos, ya fuese con ese Handman Page haciendo el One Wing Angel. Perfectísimo. De verdad, me encantó. Me parece que la primera parte del combate estuvo muy bien, pero luego los últimos instantes fueron espectaculares y Handman Page necesitaba llevarse la victoria. Si alguien tenía que ganar, tenía que ser Handman Page. Además, de manera decisiva, como lo hizo primero contra Nick Jackson y después viniendo y haciendo ese slingshot contra Matt Jackson. De verdad, combatazo, verdadero combatazo. Y si no lo habéis visto en combate, queréis que veros este show. Es sin duda alguna este combate por los títulos tag. Me parece que aquí, vamos a ver, durante las próximas semanas un reinado bastante más estable hasta el momento en el cual empiecen las fricciones de cada Double or Nothing porque parece ser que Omega contra Page debería ser uno de los combates más importantes de la cartelera de Double or Nothing en mayo. Y proseguimos con el segundo combate de la velada por un título. Nyla Ross vencía a Chris Statlander en un combate con un spot bastante difícil. Después de venir de ese combatazo por los títulos tag, la verdad es que intentar elevar al público. Con este combate era complicado. Entonces yo creo que aquí ellas fueron las que pagaron el pato de alguna manera. Fue un combate bien, lo que decían la previa, ¿no? Que era interesante ver a dos féminas grandes, dos féminas dándose con todo en vez de tener un estilo un poco más ágil, un poco más Yoshi o el típico underdog contra bestia que habíamos tenido en Eidab. Entonces, bueno, rompieron con el molde. La verdad es que rompieron con el molde. Pero hay poquito más que destacar, más allá de que Nyla Ross, pues efectivamente, y para darle continuidad a ese reinado vencíase a Statlander en apenas 13 minutillos, combate de nuevo cumplió, no rompió. Yo sigo esperando, o quiero seguir esperando a ver un combate que verdaderamente digas, esto es lo que las chicas pueden hacer, esto es el hecho de que esta división no tiene techo porque la verdad es que el talento está ahí, está ahí. Seguimos con uno de los posiblemente decepciones, diría yo, de la noche. No sé si decepciones, pero fue un segmento largo, por así decirlo. No sé hasta qué punto estuvo bien estructurado. MJF vencía a Cody tras darle un puñetazo con su anillo. Lo hablábamos en la previa, ¿no? Decíamos que probablemente este era el momento en el cual se cerraba y, bueno, MJF se podía hacer otra cosa. Parece que el feudo no va a acabar aquí. Es un feudo que lo han construido perfectísimamente hasta el momento y, como todos los combates de Cody, es lanzar una moneda en aire. A veces funciona, a veces no funciona. Lo que pasa es que en este caso, con esta construcción que había tenido, tenía un combate de tres estrellas, es que no funcionó. La diferencia entre este combate y el de Dustin Rhodes, que hay bastantes similitudes en la forma en la cual había un componente muy sentimental dentro de este combate, es el hecho de que Dustin Rhodes contra Cody Rhodes fue una guerra abierta. Este tuvimos por ahí a Brandy, tuvimos por ahí a Aaron Anderson, tuvimos por Warlow, que me dio la sensación de que no dejaba que el combate fluyese de la misma manera que fluyó el de Dustin. Puedes tener una interferencia al final, puedes tener una interferencia en el medio, pero esto era simplemente una consecución de interferencias que me dio la sensación de que no me dejaba que seguiésemos. De nuevo, quizás es necesario para la evolución del personaje por parte de MJF. Quizás esa es la cosa, ¿no? Es decir, tienes que construir este personaje que irrite a los fans. Y a mí eso es lo que hizo, ¿sabes? Fue un combate que me irritó, me irritó como fan. Venga, venga, va, dale, seguid, seguid, seguid. 25 minutos de combate y me da la sensación de que igual paró, igual se cortó en 10, eran pequeños segmentos, pequeñas secuencias y pum, corte, corte, corte. Ya fuese con el árbitro, ya fuese con Ann Anderson, ya fuese con Warlow, ya fuese con Cody haciendo andares hacia afuera. Siempre había cortes. Y eso hizo que no me metiese tanto. Sangre por parte de MJF, que voy a comentarlo un poco más en el main event, ¿no? Porque me parece que el darle color siempre está bien, pero cuando le das color, sea o no sea de manera intencional, dos veces en un show, la verdad es que queda como un poco, no sabes qué combate, o qué combate destacar por el hecho de tener color. Pero bueno, el caso es que MJF lleva la victoria, veremos a ver. Es sin duda alguna, es un tío que va a quedar muy arriba, ¿no? Que le están buildeando para ser un main eventer. Creo que las dos joyitas o las dos personas que están intentando elevar de manera bastante constante van a ser Handman Page y MJF para que el próximo año ya puedan estar al nivel, o casi al nivel de lo que es The Elite como tal. Y veremos a ver qué ocurre. De nuevo, yo pensé que se iban a cerrar. No sé si hay historia como para alargarlo hasta Blornathen. No sé si el arco con Cody llegará a la mitad de ese Routu, ¿no? Para darles un mesecito más de feudo. Ya veremos a ver qué ocurre entre estos dos. Pac contra Orange Cassidy fue el combate más único de la velada. Tenía que ganar Pac. Me parece que después de esa derrota, ante Keonemiga, era importante que Pac no saliese y comiese ridículo. De nuevo, lo que esperábamos, un combate muy gracioso. Un combate en el cual Orange Cassidy pudo brillar a la perfección. Una ofensiva súper rápida. Tenemos ese Deus Ex Machina, ¿no? Que metes por ahí a los luchabrodes para intentar dar un poco de caos y que Pac pueda llevarse la victoria. No voy a destacar mucho. De nuevo, me parece que en estos combates de comedia, gente como Pac, gente como Minor Suzuki que se estará enfrentando a Orange Cassidy en el WrestleMania Weekend son perfectos porque son tíos que puedes ver que les irrita, por así decirlo, su personaje este que se irritan con este tipo de spots. Entonces, fue, de nuevo, gracioso y para lo que tenía que ser que era un combate de comedia, era un combate para mirar que decir Orange Cassidy puede hacer esto, esto y esto, eso se pone en serio, me parece que es perfecto y que cumplió delante del público adecuado que se comió todos los spots. Main Event de anoche, Jon Moxley contra Chris Jericho. A ver, este es otro combate que, como el de MJF contra Cody, me parece que no cumplió con lo que podría haber sido. Me explico. Jon Moxley se convierte en campeón, cierto, pero me parece que en un Main Event, cuando tienes, es decir, un show no tiene que ser como un pico. No puedes empezar abajo, hacer el climax, por así decirlo, a mitad del show y después acabar con un Main Event que es peor que el 50% de los combates de esta cartelera. Puedo ponerte un ejemplo. Me parece que, como tal, el pack contra Orange Cassidy cumplió mejor que el Main Event. Me parece que el título Tag, o me parece que ese Darby Allin contra Sam Mignoghan fueron mejores que el Main Event. Yo soy muy a la vieja usanza, muy como los shows de New Open Progress en el cual es toda una línea ascendente, ¿no? Entonces, el que digas, no, pero bueno, el público está metido, si el público está metido porque Jon Moxley y Chris Jericho están muy over, completamente de acuerdo. Si, al final, pues cumplió, hubo un pop y demás y no fue un mal combate, fue un combate, simplemente, pues, pues, estuvo ahí, no hay un spot de una powerbomb sobre la mesa, que estuvo chula, pero después hubo mucha brawl, otra vez color, que como vimos allí, MF con color, con esa sangre, no sé hasta qué punto, pues, se sentía especial, ¿no? Y luego el parche, o sea, la historia estuvo ahí. La cosa es que tampoco creo que pasasen a ese siguiente nivel. Entonces, yo creo que un pay-per-view, cuando tienes cuatro pay-per-views, que tu main event sea un combate de tres estrellas, un cuarto, tres estrellas, un medio, porque para mí no llegó a nada del otro mundo, la verdad es que es una pena, ¿no? Personalmente es una pena, pero, pero bueno, creo que Chris Jericho ha cumplido con su función de ser el cohete que lance a Eidab, y que ya es ahora un momento de poner el título en tu máxima estrella, una de tus tres máximas estrellas, pero si no alguna en términos internacional y de relevancia dentro del pro-wrestling, posiblemente sea tu estrella máxima, que es Jon Moxley. Jon Moxley va a ser muy buen campeón para seguir con este rumbo de caras conocidas, ¿no? Para seguir intentando robar poco a poco espectadores a NXT, a la E, entonces, bueno, vamos a ver, vamos a ver quién es el retador de Jon Moxley, eso es muy, muy, muy interesante. Me parece que hay muchos feudos bastante, bastante frescos, con un Jon Moxley, con un Dean Ambrose, que lleva muchos años sin enfrentarse a gente del circuito independiente, entonces, bueno, esa fue el final de este show, de nuevo, una cartelera muy bien construida, creo que todo cumplió, es decir, creo que todo se desarrolló, al final, o mis dos grandes decepciones fueron el combate de MJF, el combate de Chris Jericho, pero aún así, MJF salió como reforzado, como ese cretino, como esa rata, por así decirlo, y Chris Jericho dejó el cinturón, ropeó el cinturón ante Jon Moxley, que causó un gran popeo, que fue una gran promo después, entonces yo creo que ambas cosas, si bien en la calidad en ring, no estuvo ahí en estos dos combates, creo que el resultado, creo que el post-match, cumplió con las expectativas, grandísimos combates, ese Tarvelin contra Sammy Guevara, grandísimo combate, ese Tag Team Title, y grandísimo combate, para lo que tenía que hacer, ese pack contra Sammy, contra Orange Cassidy, para mí, personalmente, un thumbs up, pero esto, Spanish Apercat, es cosa de dos, así que ahora, yo por el momento, me despido, pero os dejo con las impresiones, en vivo, a las 5 y 20 de la mañana, nada más terminar el show, del bueno de Alejandro Jiménez. Muy buenas a todos los oyentes, de Spanish Apercat, muchas gracias Rodrigo, por el currazo, que te marcaste aquí, con la review, trayéndola por la mañanita, hora, peninsular, española, y yo estoy grabando este audio, suéndole ahora mismo, las 5 y 41 de la madrugada, en España, acabamos de terminar esta retransmisión, como bien comentabas, de eso, los Wrestling Radio Show, y la verdad es que, All Elite Wrestling Revolution, fue un buen pay per view, la verdad fue un pay per view, un notable, todo funcionó, como tuvo, como tenía que funcionar, tuvo mucho flow, el show tuvo muy buenos combates, no tuvo prácticamente puntos bajos, el público estuvo metido, de principio a fin, avanzaron en historia, los resultados, creo que fueron los correctos, y si tuviera que hablar, de las luchas más destacadas, bueno, tenemos esa pelea, entre Cody y NJF, que fue una lucha muy de Cody, una lucha, sin tampoco, muchas pretensiones, muy sencillita, con una victoria del heel, que como decíamos en la previa, pues significa, que esta storyline, continuará, y tendrá su eventual blow-off, en Double Ornózin, en mayo, en Las Vegas, tuvimos también, ese main event, entre Chris Jericho, y Jon Moxley, un brawl, a la vieja escuela, un Jericho que vi, especialmente motivado, un tío que salió, este primeras, a marcar con la batuta, muy buena historia, muy buen ritmo, muy buen brawl, y la verdad, es que quedé satisfecho, victoria de Jon Moxley, que demuestra, que lo del parche, era un truco más, de su arsenal, y se lleva la victoria, aunque Rodri, gente, si tengo que destacar algo, es esa lucha, en pareja, lo comentábamos en la previa, había esa carga emocional, digna, de Strong Style y Wolf, el combate del año, en 2018, Jon Bucks, contra Golden Lovers, y quizá, no llegó a ese zenith, pero cerca estuvo, estaría dando, una puntuación cercana, a las cuatro estrellas, y tres cuartos, muy cerca de las cinco, fantásticos, 15 minutos iniciales, presentando a los personajes, unos luchadores brutales, high spots bien metidos, callbacks maravillosos, todo, puro detalle, chapó, para lo que hicieron los Jon Bucks, Hanman Page, y, el bueno, de Kenny Omega, en este último combatazo, así que, thumbs up, por mi parte, para este Revolution, espero que os haya gustado, dejarnos aquí, en la caja de comentarios, que os pareció, el paper view, estaremos hablando de la lead, dentro de bien poco, y si os gustó esta review, si os gustaron estos vídeos, si no lo estáis ya, suscribiros al canal, y darle a la campanita, esperamos que os haya gustado, pero sobre todo, esperamos veros, muy, muy pronto, adiós.